Contexto, educación, territorio, un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Aquí comienza Diálogos de Frontera, el espacio institucional de la Universidad Católica de Oriente para la reflexión y el conocimiento. Bienvenidos. Un saludo muy especial para toda la audiencia. Bienvenidos nuevamente a Diálogos de Frontera, el espacio institucional de la Universidad Católica de Oriente para la región. Mi nombre es Luisa Ramírez y saluda a mi compañera Kisi Carolina Marín. Hola Kisi. Hola Luisa, un cordial saludo para ti y para todas las personas que en estos momentos se conectan con nuestro programa. Hoy de manera especial queremos dirigir a toda la comunidad del Oriente Antioqueño una información muy valiosa. Pero para eso no seré yo quien informe, sino nuestra invitada especial y es nuestra directora de docencia, Ángela María Velázquez Valderrama. Directora, bienvenida. Hola a todos, muchísimas gracias por la invitación y espero que podamos compartir este gran logro para la Universidad Católica de Oriente. La noticia que les traemos es muy importante, puesto que es un logro de la Universidad Católica de Oriente, pero que no solo compete a nuestra institución, sino también a toda la región del Oriente Antioqueño. Y es que hace pocos días recibimos la renovación de la acreditación institucional en alta calidad. Pero antes de ahondar un poco acerca de este tema, ¿qué tal si aterrizamos el concepto y le contamos a nuestros televidentes de qué trata la acreditación, qué es un proceso de acreditación? Bueno, yo creo que es fácil responder a ello porque seguramente todos en algún momento hemos tenido un evento al interior de nuestra familia que llena de regocijo nuestro corazón. ¿Qué es la acreditación? Cuando en una familia alguno de sus integrantes obtiene un título, ¿qué hacemos todos? Cuando celebramos por ese reconocimiento, es el logro que ha obtenido el integrante de nuestra familia. La acreditación es un proceso bajo el cual se obtiene un sello que garantiza que todos nuestros procesos funcionan con calidad. Cuando vemos que un banco tiene certificación AAA, hay un reconocimiento detrás de la banca diciendo que podemos tener confianza en la manera en la cual opera ese banco. Cuando vemos que un restaurante adquiere una estrella Michelin, estamos diciendo que vamos a comer como los dioses. Lo mismo pasa con las instituciones de educación superior. La acreditación en alta calidad es un reconocimiento que otorga el Ministerio de Educación Nacional a aquellos que han hecho las cosas muy bien. Y eso es lo que ha hecho la Universidad Católica de Oriente. Asentada en el territorio, confiando con todo su hacer, que la Universidad está dando un paso hacia adelante, posicionando su oferta académica como las grandes del país. Ángela, una pregunta. La Universidad ya había recibido el sello de la acreditación institucional en alta calidad. En esta oportunidad, estamos renovando este sello. ¿De qué manera se evaluó o qué elementos tuvo presente este proceso para que la Universidad alcanzara nuevamente este sello? Muy bien. Antes de dar respuesta a eso, quiero tener presente algo que mencionó Kisi. Renovación. Cuando renovamos los votos en el matrimonio o renovamos un compromiso con alguien que confía en nosotros, lo que estamos diciendo es, estamos aquí, lo estamos haciendo bien. ¿Qué hace la renovación de la acreditación? Evaluar un conjunto de elementos que van desde la identidad, como decir, los apellidos de una familia, de dónde venimos, perdón, quiénes somos. Luego, viene cómo se gobierna la universidad, quiénes son sus directivas, quién acompaña la toma de la decisión en la institución. Paso seguido viene con qué recursos e infraestructura dispone la universidad para poder desplegar su hacer. Luego, el compromiso con él, mejoramiento continuo y la autorregulación. Viene entonces el gran proceso, que es la docencia. Cómo la universidad garantiza que sus programas académicos tienen la mejor enseñanza para que sus egresados sean esa voz viva, respaldando el hacer de la universidad. Luego viene todo el proceso investigativo, el impacto, la visibilidad, quién nos observa en el entorno nacional y en el entorno internacional. Y finalizan las tres audiencias de interés más importantes para cualquier institución, sus profesores, sus estudiantes y los egresados. Esos son los elementos que se evalúan en el proceso de la acreditación. 40 años han sido suficientes para dejar huella en una región que ha sido testigo de nuestra evolución. A lo largo de estas cuatro décadas, la Universidad Católica de Oriente ha aportado desde la Academia la consolidación de un territorio resiliente, que se preocupa por el desarrollo humano, empresarial, social y cultural, incentivando la esencia propia de su gente luchadora y emprendedora, que los hace únicos y protagonistas del crecimiento, progreso y futuro prometedor del oriente antioqueño. Ciencia, innovación, academia y extensión son los pilares por medio de los cuales se hace real la misión educativa de la universidad. El servicio a la persona humana y a la comunidad, comprometida con el avance científico y tecnológico, orientada a fortalecer aportes al desarrollo de la región del oriente antioqueño con proyección nacional e internacional. Con el sello de la calidad como soporte de nuestro servicio educativo, y luego de entregarle al mundo y a la sociedad más de 19.000 egresados en diferentes áreas del conocimiento, identificados por su calidad humana y vocación de servicio, somos conscientes de que el proceso formativo desde el ser, fortalece los pilares de la sociedad para el cumplimiento de las metas propias y conjuntas, que nos permiten crecer, soñar, actuar y evolucionar, hacia un mundo más humano, incluyente y capaz de sobrellevar todas las realidades y salir triunfante de ellas. Hoy, la UCO continúa siendo fiel a los principios fundacionales que le han permitido su permanencia en el tiempo y ganarse un lugar especial en el corazón de cada uconiano que ha recorrido sus aulas de clase, propendiendo por comprender la universidad del futuro, la de los niños que hoy aprenden apenas a leer y que serán quienes en algunos años nos preguntan qué clase de universidad les preparamos. El Oriente Antioqueño anhela continuar cumpliendo el sueño de región hecho realidad y mientras exista una mínima esperanza de realizarlo, seguiremos abriendo caminos, expandiendo fronteras, siendo intermediarios, protagonistas y actores de la proyección del Oriente Antioqueño por medio de la educación. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Continuamos en Diálogos de Frontera, un programa realizado en coproducción con Cable Plus Televisión y en alianza con la Red Oriente TV, hoy hablando del proceso de renovación de la acreditación institucional en alta calidad de la Universidad Católica de Oriente. Compañera Kisi, está con nosotros la directora de docencia de nuestra institución, contándonos un poquito qué significa este proceso para la institución, pero ahora, cómo aterrizarlo a toda su comunidad. Claro que sí, cabe resaltar que el motivo de que existe una universidad acreditada en alta calidad en la región debe de tener un impacto para la región. Entonces, directora, qué bueno contarle a las personas que nos están viendo en estos momentos, primero, qué beneficios tiene para su comunidad estudiantil, para sus docentes, que la universidad renueve esta acreditación, y segundo, qué significa también para la región del Oriente Antioqueño que su alma mater pueda renovar este sello de alta calidad. Bueno, primero hay que resaltar algo. La universidad, en su población, el 90% de los estudiantes provienen del Oriente Antioqueño. Y no solamente de las zonas urbanas o aquellas que tienen desarrollo, sino de las zonas rurales. Ese es el mayor mérito de la universidad. Recordemos también que el Oriente vivió una época de violencia marcada, donde la universidad se quedó para hacer la diferencia y transformar el proyecto de vida de las personas que llegaban a la universidad. Ese es el mayor mérito de la Universidad Católica de Oriente. Siempre ha estado, es una universidad abierta, de encuentro y en salida. La acreditación trae beneficios, primero para los egresados. ¿Por qué razón? Porque les permite ejercer su profesión con sello de calidad, sea en el país o de manera internacional. Le permite igualmente a la universidad acceder a procesos determinados para regalías o captación de recursos para proyectos de investigación y proyectos en comunidad, como las brigadas y las misiones. Junto con ello, los docentes tienen una mayor visibilidad en las redes académicas. E insisto, el mayor logro y el mayor impacto de la universidad es precisamente tener una oferta pertinente, que responde a las necesidades y problemáticas de la región. Junto con la acreditación en alta calidad institucional, la universidad cuenta con la acreditación de 10 programas académicos, 9 pregrados y un posgrado, que es la maestría en educación en modalidad presencial. Hoy tenemos programas acreditados como la licenciatura, en lenguas extranjeras, está el programa de ingeniería electrónica, ingeniería ambiental, psicología, comunicación, derecho, agronomía y zootecnia, contaduría pública. Y estamos iniciando el proceso de condiciones iniciales de otra oferta académica para ostentar la acreditación en alta calidad. Muy bien, muchas gracias. Estamos conectadas en este momento con el diálogo. ¿Y qué tal si le contamos, directora, a toda nuestra audiencia, por qué debemos tomar la decisión de ingresar a una institución, a una universidad que se encuentra acreditada en alta calidad? Primero, porque hay un voto de confianza en la universidad de estar haciendo las cosas bien. Y esos actos se demuestran. La acreditación es un acto de merecimiento. Hay un reconocimiento de todo el hacer de la universidad. Cuando una institución tiene acreditación en alta calidad, es un tercero el que está validando que estamos haciendo las cosas bien. Y aquí es el Ministerio de Educación Nacional y todos nuestros pares académicos. Recordemos que la universidad tiene aliados en la región, las corporaciones, los organismos gubernamentales. Entonces, aquí es la apuesta de un grupo de personas haciendo posible una oferta de calidad para todo el oriente antioqueño y los municipios cercanos. Entonces, no es algo que se cuenta, es algo que un tercero valida y yo creo que aquí toda la comunidad del oriente antioqueño ha validado la actuación de la Universidad Católica de Oriente. Directora, bueno, primero agradecerle por acompañarnos en este, digamos, primer bloque de nuestro programa y darle a conocer a la región exactamente qué significa este proceso, cómo se valida también, digamos, que la confianza de las personas también se cuida en nuestra institución. Y al mismo tiempo, por mostrarnos que este es un proceso que invita a que la universidad siga creciendo y se pueda incluso fortalecer los procesos hasta el exterior. Muchísimas gracias. Yo creo que en estos momentos vamos a un corte comerciales y continuamos con más información de lo que es el proceso de renovación de acreditación en alta calidad de la UCO. Universidad Católica de Oriente A la verdad por la fe y la ciencia Desde su creación, la Universidad Católica de Oriente está comprometida con el desarrollo integral del ser humano. Hoy responde a la acción mundial por el bienestar denominada Objetivos del Milenio. El Oriente Antioqueño es una región biodiversa. Cuenta con páramos, bosques, cuencas y embalses que producen energía. La universidad se ha dedicado a estudiar y proteger estos recursos con la ayuda de bioindicadores en todo el territorio. Pequeños seres vivos llamados también macoinvertebrados que con su presencia anuncian si el agua es potable para el consumo humano. Cuenta con una gran colección de toda la flora existente en la región. Un ejercicio fundamental para su conservación. También está conectada con la investigación para la producción agrícola con sus plantas de biotecnología y sanidad vegetal. Logra producción de material vegetal sano, abundante y de calidad que garantiza la seguridad alimentaria y combate el hambre en muchas regiones. Para citar solo un ejemplo, todo el banano sembrado por esta agroindustria en Colombia es producido en la UCO. Sumado a sus grandes avances, la UCO ha logrado implementar procesos educativos y de inclusión social. El programa del Servicio Educativo Rural SER surge de estudios y metodologías de investigación que crean condiciones reales para que muchos campesinos puedan acceder a la alfabetización y a la formación básica. La inclusión social también se materializa en procesos investigativos de áreas de la salud y de las ciencias sociales en los que le ha permitido ser pionera en áreas como la gerontología y la atención a poblaciones vulnerables en un país que busca la paz y la convivencia entre sus ciudadanos. El lema de la universidad a la verdad por la fe y la ciencia lo ha desarrollado plenamente con mucho éxito. Ha escogido cuatro temas de investigación fundamentales que tienen que ver con el desarrollo de la región y con los objetivos de la universidad. Estos son la parte de agronomía, la parte ambiental, la parte de educación y la parte de sanidad vegetal. Todo esto hace parte de la investigación que la universidad está haciendo para contribuir al desarrollo de la región. De esta manera, la UCO avanza como líder de transformación social con procesos serios y responsables que buscan proteger la familia como un máximo valor de las comunidades y centro de la sociedad. Continuamos en Diálogos de Frontera, el espacio institucional de la Universidad Católica de Oriente para la región. Hoy estamos hablando de un tema muy especial para nuestra institución, por eso nos hemos salido un poquito de las temáticas que hemos venido manejando, pero ¿por qué? Lo amerita, porque somos ambitores del programa y porque así debe ser. Pero antes de continuar y presentar a nuestra segunda invitada de nuestro programa, ¿qué tal si vemos qué opina la comunidad acerca de la acreditación? ¿Qué conocen de la acreditación? Miremos. La reciente acreditación institucional para la UCO, que recibe la UCO, la recibimos como una muy grata noticia, nos compromete muchísimo, nos exige continuar y mantener la calidad en la que venimos trabajando desde hace varios años. entonces la percepción que se tiene de este título, de esta certificación es eso, seguir trabajando con calidad por los estudiantes de la región del Oriente Antioqueño. Para mí es importante que la universidad tenga acreditación en alta calidad porque esto nos garantiza la calidad educativa y esto para nosotros como estudiantes nos abre muchas puertas tanto a nivel nacional como internacional. Con respecto a la opinión que yo puedo tener como decano en la Facultad de Ciencias Económicas de la Acreditación Institucional, creo que es un logro de todos, es un logro con los esfuerzos que han venido desarrollándose durante años, desde las direcciones se ha apostado por avanzar en el diferenciador que la universidad tiene en sí misma y creo que la acreditación ratifica cuál es ese diferenciador. Nosotros somos una universidad en alta calidad que puede competir en términos de igualdad con el resto de universidades que tenemos en Antioquia y por supuesto en Colombia, una invitación abierta a formarse con las mejores condiciones y calidades y además una universidad con un enfoque de territorio que ha sido bien valorado en todo este proceso de acreditación es una bienvenida al resto de personas que pueden estar con nosotros en pregrado y en posgrado y formarse con las mejores condiciones. La reciente acreditación institucional es un gran logro para nuestra universidad, no solamente para nosotros como profesores, también para nuestros estudiantes, para los egresados, porque realmente logra posicionar a nuestra universidad en muchísimo mejores estándares de calidad apuntándole a todo eso que perseguimos desde la misión institucional, educación con calidad, aportarle muchísimo al territorio y posicionar a nuestra universidad a nivel nacional e internacional. Bueno, respecto al tema de acreditación en alta calidad de la Universidad Católica de Oriente supone grandes avances para nosotros los estudiantes que en este momento cursamos los diferentes programas de la universidad. Primero, de cara al mundo laboral porque gracias a esto se da como hablemos de un reconocimiento o algo mucho más visible para que las personas que salen de la universidad puedan afrontar ese mundo laboral de una mejor manera y digámoslo así con una ventaja y también de cara al exterior la acreditación cumple con los estándares digámoslo a nivel internacional. La reciente acreditación nos da un aval muy especial por parte del Ministerio de Educación Nacional pero sobre todo es un voto de credibilidad y de saber que estamos haciendo las cosas bien no quiere decir que no tengamos que mejorar sino que nos motiva a seguir por los caminos y por los senderos que estamos transitando. Considero que nuestra renovación a la acreditación en alta calidad es un trabajo de toda la comunidad uconiana también considero que es una brújula que nos da una visión para hacer siempre un buen trabajo o lo que estamos haciendo hacerlo de buena manera es un avance para toda la comunidad y nos lleva a estar a la vanguardia en todos los procesos de calidad mejorando así nuestro quehacer y también nuestro desempeño en la vida laboral próxima felicitaciones por este alcance para toda la comunidad. Muy bien luego de conocer las diferentes opiniones de la familia uconiana acerca del proceso de acreditación que estuvieron muy involucrados en él por supuesto le doy la bienvenida a nuestro programa a Diana Cristina Ramírez Valencia ella es la asistente académica de nuestra universidad y nos va a contar un poquito más como los docentes se fueron integrando a este proceso pero es mi compañera Kisi la encargada de hacer la introducción a nuestra invitada Bueno Diana bienvenida a nuestro programa ya en la primera parte logramos conocer un poco acerca de lo que es el proceso de la renovación de acreditación en alta calidad y al mismo tiempo que beneficios tienen pero una de las responsabilidades grandes que tenemos como universidad justamente es ser coherente con este sello que digamos hemos luchado y queremos claro está preservar y es la cualificación docente como garantizar los procesos académicos que se brindan en nuestro campus y de qué manera también digamos estamos acompañando al docente para poder garantizar una educación de alta calidad Gracias Kisi y un saludo muy especial a todas las personas que hoy nos ven a través de este medio sin duda pues el proceso de acreditación en alta calidad revierte en un en un punto fundamental diríamos que la comunidad profesoral hace parte de este logro institucional porque son ellos quienes en esa relación permanente con los estudiantes ponen en escena no solamente el conocimiento sino como desarrollan todas las competencias todos esos resultados de aprendizaje que queremos precisamente a través de ese proceso de formación profesional y es así como la universidad de manera permanente pone al servicio del profesor las condiciones necesarias para tener una formación con calidad de esta manera entonces pues se tuvo una participación muy importante muy significativa de toda la comunidad profesoral esto obedece también a que ellos tienen voz ellos tienen palabra ellos tienen recomendaciones y por supuesto estas son tenidas en cuenta en todo el plan de mejoramiento institucional es decir en lo que tenemos que mejorar pero también en cómo identificamos esas fortalezas que están al servicio de esa formación la cualificación de la comunidad profesoral cada vez más se ha ido avanzando tenemos profesores que ostentan la formación al nivel de doctorado profesores que tienen nivel de maestría y por supuesto son bajo estos roles y estas funciones de investigación que generan resultados importantes con impacto para la región y por supuesto porque se vienen investigando temas acordes y temas en contexto que responden a problemáticas sin dudas sociales y que de una u otra manera pues avanza en esta perspectiva de lo que es la universidad también en salida por otro lado el Ministerio de Educación Nacional es claro cuando nos dice que nuestros profesores deben tener una cualificación una cualificación que sea pertinente y en esa medida pues tenemos diferentes espacios escenarios que propicia la universidad para que esto se desarrolle en competencias en los profesores en lo pedagógico es decir que cuando el profesor llegue al aula tenga un conocimiento de cómo transmitir ese conocimiento y se convierta por sí en un aprendizaje para el estudiante desde un componente también del humanismo nosotros como Universidad Católica pues tenemos en nuestra misión en nuestro ADN una forma de concebir también a la persona desde ese ser humano y por supuesto también eso cómo se traslada a ese servicio a la persona humana y en este sentido es cómo se transforma la sociedad a través de ese proceso de formación tenemos también pues otras digamos áreas en las que se enfoca esa cualificación como bien lo sabemos pues la universidad desarrolla las funciones de docencia investigación y extensión entonces es desde allí donde también se aportan elementos para que esa labor que el profesor desempeña cada día pues esté cualificada sea pertinente y logre transformar en el aula los seres humanos también que tenemos Diana habla de muchos elementos que son muy importantes en el proceso de enseñanza aprendizaje que tiene el docente con el estudiante y hay un proceso muy bonito que es propio de la Universidad Católica de Oriente y es ese proceso de acompañamiento al estudiante desde el ingreso precisamente a la Universidad ¿qué es el proyecto Pedagogos y cómo el docente hace parte de él? Claro que sí Luisa se me olvida decir algo supremamente importante y es que el profesor es protagonista de todo ese quehacer cotidiano en la Universidad ¿cierto? es un actor fundamental en ese proceso y en esa relación docente-estudiante nuestra Universidad tiene un sello aparte del de la acreditación en alta calidad diría que es un elemento importante la forma como se traduce el acompañamiento al estudiante desde que la persona decide hacer parte de un programa académico a través de una inscripción hasta que logramos finalizar todo ese proceso de formación como egresado de un programa profesional es decir que el profesor juega un papel fundamental en toda la ruta formativa desde que llega luego como va transcurriendo durante cada semestre académico como se acompaña como llega a tener una un rol digamos en su práctica profesional y como egresa como lo decía anteriormente que pena interrumpirte Diana es decir no es solamente permitir que el estudiante llegue a la universidad sino asegurar su permanencia dentro de ella en diferentes espacios ambientes y como se van sintiendo ellos en esta nueva vida universitaria que emprende además que desde que el estudiante o el aspirante más bien llega a la universidad se hace todo un proceso de acompañamiento a través del profesor pedagogo que es un profesor que acompaña al estudiante lo motiva lo orienta y por supuesto en este proceso también identificamos factores que pueden estar incidiendo precisamente en un desempeño académico por ejemplo asuntos relacionados con aspectos emocionales problemáticas familiares aspectos relacionados con la situación económica de la familia que también hemos identificado se puede convertir en una dificultad para continuar en ese proceso de formación entonces ese acompañamiento se hace de manera permanente constante a través también de un equipo muy importante de profesores pero a su vez también de estudiantes de psicología que acompañan como mentores psicosociales este proceso de formación esto es una realidad y considero que una universidad que se preocupa por el bienestar íntegro del estudiante es uno de los valores más agregados y factores diferenciadores que puede tener una institución educativa digamos que la pandemia ha sido un reto gigante para todos pero también se ha hablado ahora de lo que es la pandemia de salud mental supongo que desde este tema el proyecto Pedagogos permite que el estudiante no solamente comience sino que permanezca y logre finalizar su proceso académico es así ¿cierto? Así es Kisi la universidad bueno también desde el programa Pedagogos pero en articulación con otras áreas de la institución acompaña precisamente ese bienestar del estudiante y es así como a través de un equipo humano profesional el aspecto de la salud mental que sabemos cada día viene diríamos como en un deterioro eso tiene que ver como resultado también de la pandemia pero también por condiciones sociales políticas y otros asuntos que seguramente más adelante en otro programa pues van a tratar y es precisamente cómo acompañamos al estudiante desde esa necesidad muy específica que se identifica incluso en el espacio de aula por eso al iniciar mi intervención yo decía que el profesor es un docente es una persona protagónica del proceso de aprendizaje porque no solamente traslada su conocimiento el estudiante lo apropia que es nuestro propósito pero también identificamos en el aula situaciones que pueden poner en riesgo esa permanencia del estudiante y que como institución pues nos preocupa la asumimos nos apropiamos y es en este sentido que brindamos el acompañamiento al estudiante Diana toca un tema muy apasionante de la universidad y es como ese sello característico que tiene nuestra educación humana esa que nos hace distintos que nos hace especiales y es el tema del bienestar pero ese tema lo vamos a tocar en el siguiente bloque a Diana le agradecemos por habernos acompañado en este programa diálogos de frontera esperamos tenerla en una próxima oportunidad hablando de otros temas de salud mental que tú muy bien sabes manejar claro que sí Luisa vámonos a unos cortes institucionales y regresamos en diálogos de frontera en diálogos de frontera y 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si quieres un lugar donde cumplir tus sueños, este es el indicado Porque los que aquí trabajamos, hacemos hasta lo imposible por cumplir los sueños de los jóvenes de la región Aquí sabemos que cada uno es especial y nos esmeramos porque así lo siento Yo creo que con mi sonrisa reflejo lo feliz que me siento de trabajar en la Universidad Católica de Oriente Llevo 27 años en la UCO y estoy feliz como si fuera mi primer día Ver a los jóvenes crecer y formarse como profesionales me alegra el alma Es mi primer empleo y quisiera permanecer siempre En la Universidad he crecido, hace parte de mi vida La UCO, con orgullo la UCO Y si tu inspiración es realmente enfocada en el servicio, este es el sitio donde debes estar Universidad Católica de Oriente Continuamos en Diálogos de Frontera Hoy hablando acerca del proceso de la renovación de la acreditación institucional en alta calidad Un programa que sea un poquito serio pero tiene un tinte que integra como tal a toda la comunidad uconiana Y por ende a la comunidad del oriente antioqueño Vamos a ver una nota de una noticia muy importante que se relaciona mucho con este diálogo que hemos venido manejando Acerca del proyecto Pedagogos La Universidad Católica de Oriente recibió un reconocimiento en buenas prácticas de innovación Y educación y transformación digital por parte del programa Pedagogos Colab reconoce que el programa Pedagogos es en este momento una estrategia innovadora Y que puede mostrar a través de la trayectoria narrativa del estudiante El acompañamiento integral que se hace a cada uno de ellos Desde el momento que ingresa a la institución hasta su graduación Se pudo en estas buenas prácticas demostrar el apoyo que se realiza a través de la línea biopsicosocial Con el acompañamiento psicoeducativo, psicopedagógico Y todas aquellas estrategias que permiten que el estudiante se adapte a la institución Y además de adaptarse a la institución, pues también tenga aquellos componentes fundamentales Para un bienestar y un buen desempeño académico Y para ello es muy importante también nuestra salud mental Además de eso, también contábamos toda la importancia que tiene el acompañamiento de los docentes pedagogos Aquellos docentes que todo el tiempo están pendientes del buen rendimiento académico de los estudiantes Y que estén recibiendo y estén acompañados para su formación Y la línea de liderazgo, el empoderamiento de nuestros estudiantes en la institución Donde ellos están pensando y también autogestionando sus propios proyectos como líderes dentro de la comunidad educativa Esto es Diálogos de Frontera, el programa institucional de la Universidad Católica de Oriente Una coproducción de Cable Plus Televisión Con la alianza de la Red Oriente TV Nuestro programa hoy está variado Tenemos muchos invitados, mucha tela por cortar Pero no soy yo la que voy a dar paso a la próxima invitada Va a ser mi compañera Kisi En esta oportunidad sí voy a ser yo Así que en este bloque, este bloque me apasiona mucho Porque algo que tienen las instituciones educativas No es solo la formación académica Sino cómo se vive la experiencia de la universidad en el campus En esta oportunidad me acompaña Elizabeth Orozco Ella es jefe del departamento de bienestar Y queremos hablar un poco, Eli, bienvenida Justamente de cómo se vive el bienestar en la universidad Y al mismo tiempo, cómo se garantiza la permanencia del estudiante en el campus Digamos que el estudiante entra con un sueño, ¿cierto? El sueño de alcanzar, digamos, esa formación académica Y al mismo tiempo, pues, ejercerla Pero pasan muchas cosas en ese proceso formativo Y es también su vivencia en el campus Cuéntanos un poco acerca de eso y cómo la universidad lo garantiza Bueno, muchas gracias a ustedes compañeras por esta invitación La universidad, como lo veíamos ahorita Cuando nuestra compañera Diana nos hablaba un poquito del tema De ese compromiso docente es importante aclarar aquí Que la acreditación de alta calidad Más que un reconocimiento institucional Es la evidencia del compromiso Que tiene la universidad con nuestros estudiantes, sus familias Y por ende con el territorio Entonces lo que buscamos es favorecer ese bienestar Es decir, favorecer la experiencia Que vive nuestro estudiante al ingresar a la universidad Pero bien lo planteamos Los estudiantes dentro de la universidad Pueden verse abocados a diferentes problemáticas Una de ellas, por ejemplo, es el tema del ingreso ¿Cuántos de los que incluso nos escuchan hoy dicen No, pero yo cuando voy a estudiar en una universidad privada ¿Cómo va a pagar una matrícula? ¿De qué manera? Entonces ahí hay una primera línea En la que la universidad es muy fuerte Y es el tema de la inversión económica La apuesta social que se hace por el territorio En temas de cifras, por ejemplo, estamos hablando que la universidad invierte Por ejemplo, este 1.2023 Invirtió más de 1.300 millones de pesos en subsidios A la matrícula de los estudiantes de escasos recursos A esta iniciativa se suman también entidades Que gracias a estos reconocimientos Como es el sello de alta calidad Se suman como instituciones y hacen sus donaciones Para desarrollar programas de becas Programas de becas que tienen un tema económico Pero también todo un tema de acompañamiento Todo un tema de subsidios de sostenimiento Y, por ejemplo, todo el tema de los barcos En el Universitario Santa María En ese programa de becas estamos invirtiendo Alrededor de más de 1.000 millones de pesos Esto sin contar todo el tema De subsidios de transporte Subsidios de alimentación Créditos, financiación Entonces, digamos, esta es una primera apuesta Que hace la universidad para favorecer Esas primeras experiencias, es decir, el ingreso Pero aquí hay algo muy importante Y es el tema de articulación con el proyecto Pedagogos Y es decir, cómo recibimos ese estudiante Lo que nos contaba Diana ahorita El docente, tutor Que acompaña todo ese proceso formativo Tratando de identificar y detectar esos factores de riesgo Para poder hacer todo un despliegue institucional Que le permita a ese estudiante vivir una experiencia agradable Favorecedora dentro de nuestra alma mater Entonces acá nosotros tenemos Todo lo que es el tema de perfil cognitivo Son como esas pruebas de ingreso Pero para que los que me ven no se sientan nerviosos No es para que la universidad te diga Si ingresas o no ingresas No, es para identificar precisamente Esas competencias académicas Con las que nosotros llegamos a una institución de educación superior O incluso algunas Algunas, digamos, elementos individuales Que pueden en algún momento desfavorecer esa permanencia Entonces identificamos a través de ese perfil cognitivo De pronto que debilidades tiene el estudiante Para poder hacer todo un despliegue De rutas pedagógicas Y acompañamientos con esos docentes tutores Con la facultad de educación Con el departamento de bienestar Y con los mentores psicosociales Para que el estudiante se haga más fácil Su proceso de permanencia dentro de la universidad Cuando el estudiante ingresa al campus Bueno, se encuentra con ese acompañamiento Incluso desde la primera vez que pregunta Quiero estudiar pero no sé qué No sé cómo acceder Y a veces ven que es un universo que Da un poco de temor Porque no saben si pueden entrar a él Entonces ustedes garantizan ese, digamos, primer paso ¿Qué pasa, Elizabeth? Cuando el estudiante ya ingresa Y en medio de su proceso formativo De pronto se presenta una situación Académica o incluso financiera Y que se ve de pronto en la posibilidad De detener sus estudios Bueno, en esa lógica Te hablaba ahorita del tema económico ¿Cierto? Dentro de la dirección de bienestar Y evangelización Porque es muy importante La universidad es una institución católica ¿Ves? Y dentro de nuestro tinta Esa línea de evangelización Es cómo favorecemos A través de convivencia Retiros espirituales Encuentros Espacios de reflexión Espacios de reflexión Para identificar Y que el estudiante se auto-evalúe Y desde esta misma lógica La articulación con pedagogos No solamente para el momento del ingreso Sino para el momento de la permanencia Del estudiante dentro de la universidad Entonces hay acompañamientos pedagógicos Hay tutorías, hay mentorías Hay monitorías académicas Pero es importante contarles Que también desde bienestar universitario Están todas esas áreas Todo ese trabajo interdisciplinar que hacemos Para que esa experiencia Que vive el joven Cuando ya es estudiante Dentro de nuestra universidad Logre desarrollarla con éxito En todo ese proceso académico Entonces pedagogos Nos ayuda y nos da como Ese aporte académico Y bienestar universitario Favorece esa permanencia ¿A través de qué? De todo el tema De lo que tiene que ver Con el fomento de la actividad deportiva Nada más ahorita hablábamos Del tema de salud mental De los riesgos Que presentan nuestros jóvenes ahorita Entonces todo el tema De la actividad deportiva Para hábitos de vida saludable Todo el tema Del fomento De la cultura Del arte Que tengamos espacios seguros Y tranquilos En la universidad Entonces tenemos El área De la unidad de salud Que hace todo el tema De atención En primeros auxilios Pero también Una línea muy importante Y es la formación Y capacitación En lo que tiene que ver Con la salud mental ¿Cierto? Con la prevención De la enfermedad Tenemos también El área de psicología Que se articula A esa línea pedagógica En el componente De que digamos Hay situaciones Un poco más delicadas De las que no vamos A hablar aquí ¿Cierto? Que son un factor De riesgo Para ese tema De permanencia En temas de salud mental Problemas de consumo Algunas otras situaciones Pues del entorno También que tiene El estudiante Entonces en articulación Con nuestro departamento De psicología Y el consultorio psicológico Que tiene la universidad Para la región Hacemos ese canal De acompañamiento Para las familias Y por supuesto Con el departamento De familia Que tiene la universidad Y desde el área De evangelización O pastoral Es que se favorecen Todos estos espacios De reflexión Para el estudiante Entonces buscamos Digamos hacer Como unas sinergias Institucionales Para que el estudiante Viva contento Viva feliz De hecho este año Estamos trabajando En la campaña Un trato por el buen trato Que ustedes Desde el área De comunicaciones Precisamente nos ayudaron A diseñar Elisa Mito o realidad Que solo las personas Que tienen la capacidad Económica Pueden ingresar A una universidad Que es privada Mito Por supuesto Completamente De hecho Recibir el sello De acreditación De alta calidad Y que se sumen Todos estos actores De los que yo les hablaba A ustedes ahorita Significa que la universidad Hace una apuesta Desde ese tema Misional ¿Para qué? Para favorecer el ingreso Pero precisamente El ingreso De las personas Con menos recursos Nosotros en la universidad Tenemos por ejemplo Un hogar juvenil Juvenil universitario Santa María Porque entonces Quizás los que nos escuchan Dirán Bueno sí Muy chévere Ese tema de becas Ese tema de financiación Pero un joven Que nos escucha Desde Argelia Desde Nariño Desde San Carlos Va a decir Bueno yo ¿Dónde voy a ir a vivir A la universidad? Entonces esto es un mito Porque la universidad También dentro De esas estrategias Integrales Creó un hogar Juvenil universitario Es el hogar Juvenil universitario Santa María Somos la primera experiencia A nivel nacional Es un hogar En instalaciones De la institución Donde tenemos personas Del equipo De bienestar universitario Que buscan Plantizarle al estudiante Todo lo que son El hospedaje La alimentación Los servicios públicos Todos los procesos De acompañamiento Mejor aún Adivinen cuánto paga Un estudiante Dentro del hogar No más de 400 mil pesos Paga 300 mil pesos En la institución Yo no me voy para allá Porque no me recibe Con todo incluido Yo a veces le digo Al padre A nuestro director Recíbame Pero bueno Está pensado Es para qué Para que esos estudiantes Que no tienen Las condiciones económicas Puedan ingresar Entonces miren Que me han escuchado Hablar de todas Esas alternativas Apoyos económicos Subsidios Becas Todo el tema Del hogar juvenil Universitario Todo el tema De la ruta Y el acompañamiento Pedagógico Todo esto Para qué Para ofrecer Una educación De calidad Que permita Aportarle a la región Personas formadas Con competencias Técnicas Conocimientos Cierto Y sobre todo Con calidad humana Que es nuestro Sello diferenciador Yo creo que El tema De bienestar Merece un programa Aparte Toda una hora Para hablar De todos Los beneficios Y oportunidades Que tiene Nuestra universidad Para sus estudiantes Pero el tiempo En televisión Es muy cortico Eli Muchísimas gracias Por habernos acompañado Hoy en Diálogos De Frontera Debemos enviar Ya unos mensajes Institucionales Pero ya regresamos Con las conclusiones Que viene para la UFO En los próximos años Esta es la Universidad Católica De Oriente Donde el aula Es la región En el mundo Nos ven Así es como se vive Hola Prefe Ya sabes Cómo se siente Inscríbete www.ucco.edu.co 569-9090 Yo soy Uco Mi misión Es enseñar La Uco Me inspira A hacer mi trabajo Con amor Trabajar en la Uco Una experiencia única Hola Soy Azdrúbal Los invito a conocer Esta institución Una universidad De puertas abiertas Si quieres un lugar Donde cumplir tus sueños Este es el indicado Porque los que aquí trabajamos Hacemos hasta lo imposible Por cumplir los sueños De los jóvenes De la región Aquí sabemos Que cada uno Es especial Y nos esmeramos Porque así lo siento Yo creo que Con mi sonrisa Reflejo Lo feliz que me siento De trabajar En la Universidad Católica de Oriente Llevo 27 años En la Uco Y estoy feliz Como si fuera Mi primer día Ver a los jóvenes Crecer Y formarse Como profesionales Me alegra el alma Es mi primer empleo Y quisiera permanecer siempre En la Universidad He crecido Hace parte de mi vida La Uco Con orgullo La Uco Y si tu inspiración Es realmente Enfocada en el servicio Este es el sitio Donde debes estar Universidad Católica de Oriente A la verdad Por la fe y la ciencia Yo soy Uco La Uco La Uco La Uco La Uco Gracias por ver el video 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 en varias modalidades para que logres tu sueño. Proyecta tu vida, haz la realidad con la oferta académica de la universidad. Bien lo decía Luisa, hay una gran cantidad de pregrados, están los posgrados y si no quieres eso, está toda la oferta del centro de educación permanente, formación corta, pertinente, que con toda seguridad responde a un sueño, a una necesidad o a tu proyecto de vida. Aquí te esperamos, hazlo realidad. Me encanta. Que si yo sí que me animo y me estudio otro posgrado en la UCO. Así es, yo creo que va coherente con lo que siempre hemos dicho y es que en la universidad construimos nuestros sueños. Así es. Y eso es lo que queremos, digamos que las personas que nos están viendo se queden con ese imaginario. Pero bueno, yo creo que hoy quedamos antojados de muchas cosas, de seguir conociendo nuestra alma mater, pero como tú lo dijiste, el tiempo en televisión es demasiado corto. Sí, agradecemos a nuestra directora de docencia, Ángela María Velázquez Valderrama, por habernos acompañado, por desmenuzar un poquito lo que significa este proceso de la renovación de la acreditación, por hacerlo más entendible para nosotras y también para nuestra audiencia. esperamos tener temas a futuro hablando de temas, no sé, culinarios, otras cositas que nos apasionan también. A mi compañera Kisi también muchísimas gracias por estar hoy conmigo. Al profe Jesús David lo extrañamos, al padre José Raúl también. Los van a ver en los próximos programas, por supuesto que sí, pero nosotras encantadas de haber estado hoy con ustedes en Diálogos de Frontera. También muchas gracias al canal Cable Plus, a la Red Oriente TV y a ustedes que siempre nos siguen cada ocho días en este canal para conocer un poquito más acerca de la universidad y los que le traemos en diferentes temas de actualidad. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos en la U. Hasta aquí Diálogos de Frontera, un encuentro de saberes en donde la educación es protagonista. Hasta pronto. ¡Gracias!